Estoy haciendo un táctico de cojones, ¿estoy escondiendo el drone yo? No, venga, vamos a hacer los 5 puntos. Ah, pero tenemos más drones. Ah, coño, pero tienes uno colocado ya. Ah, por aquí lo había subido. ¿Quién es Thatcher? Yo. ¿Quién necesitas? Joder, joder, ¿me siguen? Vale, ya no. No, no, no tienes, monte, da igual, abriendo. Ah, no tiene, vale. Vuelvo a mi sitio, quita a Falcon. Ya me ha matado al Lace. Ahí, ahí, ahí. Tiene una mira. Aquí hay dos, eh. Tiene una mira enorme. Bueno, yo no paro de aquí. Joder, yo sí. ¿Cuántos tiros se ha quedado en la cepa ahora? Ah, ya lo han matado. ¿Cuántos tiros se ha quedado en la cepa? Es ridículo. Joder, pensaba que era uno de ellos detrás. No, no, no. Sí. ¿Están aquí, eh? Y sin recargar. Tenía que decirlo. Sí, porque ahora mismo te está sangrando la nariz. No puedo aguantar tirándole la R aquí. Tata, 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 tata.